Yo, ¿qué pasó de cría? Aquí te traigo la historia completa de esta semana, donde es... Sí, ¿eh? ¿Cómo dices? ¿Eh? No te oigo. ¡De cocos! Tenemos a Sabasun, a Kuria, a Ikora, a Osiris, a Mithrax y también a San XIV. Todos juntos y, por último, a Laxmi. Enrique, déjame en los comentarios también, ¿qué piensas sobre la historia que con esta misión se ha desbloqueado? El lore o historia, que ya os traje hace una semana, sobre que Sabasun estaba en la ciudad. Así que, déjamelo todo en los comentarios, también déjame un like, compártelo, etc. para más. Y nos vemos ahora mismo en Twitch y también después en un par de horitas con un vídeo súper rapidín. Muchas gracias. Los simbiontes sagrados deben conocer a los Vex, entender que puede ser doblegado y que no. No, sí. Son como las estaciones del año o las mareas. Surgen y fluyen como fuerzas naturales. No se pueden manipular. Sin embargo, hay algo que lo hace. No sé qué es, ni por qué ha elegido vuestra ciudad como objetivo. Pero veo la gran máquina sobre nosotros y me preocupo. La noche interminable tiene un propósito mayor. Ten cuidado. La oscuridad viene a por ti. Haz que tu luz ilumine la verdad. Debemos detener a los Vex antes de que sea demasiado tarde, ¿vale? Y pensad que los Vex son capaces de dividirse entre el mundo material y este lugar para llevar a cabo sus planes. No es tan diferente al plano ascendente, lo cual plantea muchas preguntas. Laberinto corrupto. Ojo, Siris. ¿Qué es aquí, Osiris? Ojo, fijaos en el radar, debajo del radar. Encima de su presión laberinto corrupto, entra en el nexo corrupto, pone Te veo. ¿What? Ahí es donde normalmente pone las localizaciones. ¿Dónde estamos? Y ahora le pone Te veo. Arrastrándote por mi dominio como un insecto. Ojo. Este reino solo responde ante un amo. Voy a ir por aquí abajo. No eres nada. No sabes nada del poder. Sacudiéndose como un animal herido. Reconoce que ya has muerto. Tu fracaso está escrito en el tiempo. No. He visto tu tumba. Ojo, yo también. Ya la vimos. Esto está chulo. Nos habla alguien. Pero no hay nadie. Esto está tremendo, ¿eh? En verdad. He visto tu tumba. Se ha quitado. Evita los barridos, no de qué. Desvaluación de amenazas. Ah, vale. Eso no lo han cambiado. Pone ahora Te veo de nuevo. Desgarrado. Desgarrado. Roto. Poseído. Ojo. Hostia, todo poseído. Ahí va. Me he hecho daño. Hostia, todo poseído, tú. De nuevo, los Vex caen en nuestra trampa. Destrúyelos a todos. Echa por tierra este dominio. ¿Lo sientes? Los hilos de la noche se desenredan, como si se retirara un velo. La red queda al descubierto. Sus hilos convergen en... ¿Qué es esto? Mitrax, ¿qué pasa? ¿Qué ves? Una infestación. He visto a los Vex en el origen de la noche interminable. Curia, la mente onírica. La magia de los poseídos ha... dañado su código. Sabathun. Nos han engañado. Curia ha estado controlando a los otros Vex, envenenando sus mentes y manipulándolos según la voluntad de Sabathun. La noche interminable es obra de Sabathun. Parece que la reina bruja ha sido más hábil que nosotros. Pero quizá no contaba con que nos diéramos cuenta tan pronto. ¡Entonces atacaremos ahora! Mitrax y yo lideraremos a las tropas. ¡Nos enfrentaremos a Curia y la aplastaremos! No nos precipitemos. Debemos encontrar una ruta segura dentro del dominio Vex, que nos lleve al escondite de Curia. Sabathun usa cada minuto que le regalamos para atramar algo. ¡No hay tiempo que perder! Lo sé, Sam, pero debemos ser prudentes. Mitrax, ¿puedes informar al guardián de tus hallazgos en el CLME? ¿Cómo órdenes? Lucharemos. Pronto. Pero a nuestra manera, no a la suya. Ojalá pudiera darte mejores noticias. Pero puedo confirmar que la mente poseída Vex, Curia, está en el centro de la simulación que estima a esta ciudad. Pues mira, no lo sabía. Curia sirve a Sabathun, la reina bruja. Es ella la responsable de la noche interminable. ¿Estás seguro? Al fin y al cabo, Sabathun es famosa por sus engaños. Bueno, ¿seguís qué hace? ¿Seguís? No sabía que tenías acceso a este canal. Los simbiontes sienten el espíritu de Curia. Vacío. Calculador. Poseído. Acecha entre realidades como una espada entre las placas de un caparazón. No cabe duda. ¿Cómo se te ha podido pasar? De la misma forma que se le ha pasado al grano Siris. Si mi experiencia y mi sabiduría pueden ayudarte a capturar a Curia, estoy a tu disposición. ¿Capturar? Curia no se rendirá. Tenemos que acabar con ella para que el cielo de la gran máquina vuelva a brillar. Podríamos aprender mucho de ella si la capturamos. Piénsalo, Mithrax. Es peligroso. Ambicioso. Aunque pudiéramos capturarla, retenerla no sería nada fácil. Es más seguro erradicarla. Hablaré con Ikora para encontrar la mejor solución. Por supuesto. Mithrax observa la guía de la ciudad. El guardián y tú debéis hablar con Ikora. Osiris ni seguiremos puliendo la estrategia. Osiris la quiere capturar. Claro, o sea, Osiris está muy raro desde que Shakira se fue. Se no fue. La quiere capturar en vez de eliminarla. Capturarla puede ser muy peligroso, como dice Mithrax. Claro. Ojo, acceso corrupto. Derrotar combatientes puede otorgar códigos de acceso corrupto. Los códigos de acceso corrupto abren cofres de la confluencia corrupta sin las misiones. Supresión corrupta. Corrupta. Interesante. Vuelve a la torre. Habla con Ikora, rey. Ok. Y aquí tenemos... ¡Oh! Se han aumentado la recompensa de los cofres corruptos. Y ahora pueden otorgar un engrama de umbral. Los cofres corruptos pueden otorgar hasta una pieza de quemamiento de la temporada por semana. Con ventajas dobles de... ¡Oh! Estadísticas altas. ¡Oh! ¿Ventajas dobles? O estadísticas altas. Ventajas dobles quiere decir... Pues en la última columna, por ejemplo, como mis fusiliquelos, ¿no? No sé si yo tengo por aquí. Aquí. Tiene dos ventajas. ¡Uh! Eso está chido. Mantente alerta. Debemos asumir que Sabazun contaba con que la descubriríamos. Quizá pretendas sembrar el pánico y las sospechas entre nosotros. No pienso permitir que nos separe. Cuando llegue el momento, yo misma atravesaré el corazón de la reina bruja con una lanza de luz. Por ahora, solo Osiris tendrá acceso a los informes de los encubiertos y al resto del archivo. Nadie más. ¿Ojo? Lakshmi dice que no hay transparencia en la vanguardia. Si tuviera acceso a nuestros registros, elegiría los detalles que le convinieran para justificar sus profecías. Necesito que mi círculo cercano sea objetivo. Algunos de nuestros registros sobre Sabazun son hechos inventados, sin duda. Pero contienen las estrategias que usó para hacer caer la ciudad onírica. La historia no se repetirá aquí. Continúa tu entrenamiento simbiente con Mitrax. Úsalo para dar con los esbirros de Sabazun. Volveremos a evaluar la situación cuando localicemos a nuestro objetivo. Pero le da todo a Osiris. El tema de los archivos a Osiris. Cuando llegue el momento, yo misma atravesaré el corazón de la reina bruja con una lanza de luz. Por ahora, solo Osiris tendrá acceso a los informes de los encubiertos y al resto del archivo. Nadie más. Curia acecha en el centro de esta falsa noche. Todos los hilos que conducen a ella son oscuros y gruesos, empapados en aceite negro. Tu habilidad simbionte crece. La gran máquina es inescrutable. Pero creo que actúa con determinación. Tal como debemos actuar nosotros para llegar hasta Curia y acabar con ella. Los simbiontes sagrados deben percibir la maquinaria invisible que opera a nuestro alrededor. Entender su belleza y sus debilidades y el lugar que ocupamos. Mi luz es como una antorcha, una baliza. Pero la tuya es como un arma. Lo digo desde el respeto. Por lo que sé de la gran máquina, no crearía un arma si no fuera necesario usarla. Curia es tu objetivo. Prepárate. No cabe duda de que lo es. Habitantes de la última ciudad. Este es un comunicado urgente. Se trata de algo que los líderes de la vanguardia quieren ocultaros. Unos guardianes han informado a la secta guerra futura de que la noche interminable es obra de la diosa del engaño de la colmena. Sábado. Esto es grave, pero no vamos a sucumbir a la desesperación. Usaremos nuestra ira para pasar a la acción. Debemos exigirles explicaciones a los líderes de la vanguardia. No vamos a permitir que Zabala e Ikora Rey vendan nuestra ciudad a los caídos. Mientras... ¡Basta! Soy Ikora Rey. No pienso permitir que este discurso del odio siga difundiéndose. Entiendo que no es fácil olvidar la violencia del pasado. Pero la responsabilidad de la vanguardia es preservar una paz justa. No para unos pocos, sino para todos. Lakshmi quiere que viváis con miedo. Atemorizados por los Elixni. Por el futuro. Pero yo os propongo algo más fuerte. La fe. Fe en que la valentía no es solo una cualidad humana. Fe en que juntos somos más fuertes. Fe en que la vanguardia y los aliados Elixni acabarán con la influencia de los Vex en la ciudad. Y lo haremos unidos. Por el bien de todos. Y al terminar con todo esto, tenemos aquí, bajo la noche interminable, maduración. Ya lo subí hace una semana o dos. Donde nos habla aquí, parece ser... Sabazún. Camino por la ciudad con las piernas rotas. Llamo la atención, pero las personas de este lugar me lo consienten todo. Y sé bien en elegir esta forma. El gusano Brahma. Ya te subí el vídeo de ello. Lo tenés en la descripción. Déjate un like, compártelo, suscríbete para más. Recuerda activar la campanita. Pásate todos los días para el canal. Que se pierda el vídeo de un like. Si te has suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por apoyar mi vídeo. Te mando un beso, te mando un abrazo. Pártate más, le cuérate bien. Soy X y nos vemos por las israelitas y por ti. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias.